Buenas, buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Disculparme las horas que traigo, pero hoy hemos, hoy he tenido un disgusto, he tenido un disgusto muy grande porque esta tarde a eso de las siete, la lobina, la lobina, una de las lobinas no aparecía por ningún sitio, no la encontraba, no, bueno, que no aparecía por ningún lado y acabo de encontrarla, acabo de encontrarla ahora mismo, está, está súper dolorida, la debe de haber atropellado un coche o no sé si la, no sé lo que es lo que le ha pasado, pero bueno, ya la, ya la tengo en casa y la tengo viva, yo pensé que me la habían robado, pero bueno, ya está la, la lobina en casa, aunque ya os digo que está, está, bueno, no me deja ni tocarla, ni me deja acercarme a ella, ni nada, la he encontrado, la he encontrado medio tirada, estaba rezagada, escondida y al final, bueno, pues después de estar dos horas buscándola por todo el pueblo, al final la, la he encontrado, pero de verdad que he pasado las dos peores horas, las dos peores horas de, de mi vida, madre de Dios, por favor, que, que rato he pasado, así que, bueno, como sabéis hoy estoy sola, el veterinario está, todavía no, no ha llegado, no sé si vendrá hoy a casa o qué hará y bueno, pues hoy vamos, hoy vamos a hacer el directo, vamos a hacer el directo solos, a ver, pero bueno, aunque sea un poco tarde, por lo menos, ya me he quitado el peso de encima de que la he dejado, la he dejado en casa, en el patín de la puerta de casa, la he puesto allí unos cojines para que, para que se tumbara, pero ya os digo que está completamente magullada, está, bueno, está, además la toca así, no hace nada más que quejarse, así que, 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 que algo, alguna circunstancia o algo ha pasado gordo que, 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 que la perrina está tan, está tan malísima, así que, así que nada amigos, bueno, vamos al lío, voy a poner, voy a conectar, voy a conectar el, voy a conectar los, el micro, a ver si hoy es posible que podamos decirme si me oís, por favor buenas noches desde Coruña, Marta, ¿qué te ha pasado? Pues nada, que me ha desaparecido la lobina y la acabo de encontrar ahora, llevo desde las siete de la tarde buscándola por el pueblo como loca y al final la acabo de encontrar, no sé si me oís, por favor por favor, ¿me escucháis? Decidme por favor si me oís, a ver, a ver, ¿me oís? Por favor mandarme algún comentario, mandarme algún comentario, mandarme algún comentario, por favor a ver si se oye, a ver, por favor, decirme si se oyen, Marta, ¿te oímos? Bien, Montse Martínez López, vale, bueno, a los que tenéis el móvil con el sonido bajo, por favor poner el sonido alto, porque si no, no me vais a oír, que a veces me decís, no, que no se oye bien, que no se oye bien, bueno, intentar poner el sonido a tope de vuestro móvil para que, para que se pueda escuchar bien, así que vamos al lío, que hoy estoy sola, requete sola y tenemos muchísimo, tenemos muchísimo que hacer, vamos a ver si se, este se oye muy bien, bueno, pues nada, si se oye muy bien, nos vamos, nos vamos para la cuadra, vamos a coger el trípode y vamos a empezar a tender, uy, la luz, vamos a llevar la luz, que si no, no se ve con claridad lo que hacemos dentro en la nube. Bueno, está una noche preciosa, pero preciosa, preciosa está el cielo estrellado. Ven, 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 tigre, sandocán, vamos, ven, ven, mirad, que se me marchan de ruta, sandocán, ven, ven, vamos, aquí el cabrero, ven, bueno, la fiera amarrada, bueno, pues aquí están las vacas, vámonos al lío, mirad los terneros todos tumbados, están aquí como jalajás, eh, como jalajás, y ahora ya tenemos a todas levantadas esperando a comer y a ser, y a ser atendidas como Dios manda. Bueno, para los que os conectáis ahora, que sepáis que ayer a las cinco y media de la mañana, a las cinco y media de la mañana parió la pasiega y mirad qué ternerina tiene, qué bonita y ya hemos decidido, ya hemos decidido el nombre que la vamos a poner, ya tenemos nombre para ella y ahora mismo os digo cómo la vamos a llamar, voy a poner, me vais a permitir que tengo que poner el trípode porque si no, no, no voy a poder trabajar y tener el móvil a la vez, así que vamos a colocar el trípode, que tengo este trípode de los, de los chinos, que no es muy, no es muy allá, pero bueno, nos vamos arreglando y me, y con él me tengo que ir apañando, porque no hay más. Bueno, a ver, ahí estamos, bueno, me veis, me escucháis todos bien, pues, vamos al lío, ahí está, bueno, pues, mirad qué maravilla, mirad qué maravilla tenemos aquí. Esa pasieguina, esa pasieguina que fue madre ayer que parió a las cinco y media de la mañana. Me dice Leoncio que si no es muy tarde para darle de cenar a las vacas. Bueno, pues, Leoncio, hoy es un poco más tarde, hoy es un poco más tarde que otros días, pero a las siete de la tarde hoy me desapareció una de las perrinas, una de las lobinas y he estado durante las siete de la tarde hasta ahora mismo buscando a la lobina porque no sabía lo que la, no sabía lo que la había pasado y finalmente, pues, la he podido, la he podido encontrar y está completamente magullada, está completamente dolorida, pero bueno, ya está en casa, ya está en casa, que es lo importante, la he podido encontrar y por eso es hoy darle de cenar un poco más tarde a los animales. A los animales no les pasa nada porque se retrase la hora de la cena media hora, ¿eh? No les pasa absolutamente nada, les vamos a dar de cenar ahora mismo y vámonos al lío, vámonos al lío. Hoy no os voy a poder leer y atender el ganado a la vez, pero bueno, espero que me acompañéis en esta jornada laboral que no acaba, que hoy hemos hecho muchísimas cosas, ya os digo que desde las cinco, a las cinco y media de la mañana aquí estaba la menda partureando a la, partureando a la vaca, partureando a la vaca pasiega y tenemos una ternerina que os voy a decir cómo se va a llamar, a ver si os gusta el nombre que he decidido, porque hoy el veterinario ya sabéis que por la mañana estuvo de caza y por la tarde ha estado de responsable en, de responsable en el, os lo diré, en la plaza de toros de Pesaguero que, y bueno, pues decía él anoche, no, porque mañana voy a tener un día muy español, bueno, pues como un día muy español del que ha disfrutado, vamos a poner a la ternerina española, porque además es una raza autóctona, en peligro de extinción de España, donde solo quedan apenas 300 ejemplares, así que la vamos a llamar española, así que, bueno, vamos al lío, vamos a cargar, vamos a cargar el pienso, vamos a enfocar para allá y al lío, bueno, ahí veis el silo, no os voy a, muchas felicidades Daniel, bueno, pues creo que hay un Daniel que está de cumpleaños, a todos los cumpleañeros hoy, a todos los que hacéis años, felicidades, a todas las que son, y a todos los que sois abuelos, enhorabuena, efectivamente tenemos muchos, muchos que se están esperando como abuelos, y hoy felicidad, hoy felicidad, hoy felicidad, a todos los que también es su cumpleaños, que también empezamos con los dos, pues, ahí, vamos a cargar el pienso, y vamos a empezar ¿Vamos al lío? ¿Vamos al lío? vamos a poner aquí el trípode y vamos a echar de cenar al ganado vamos a poner aquí el trípode 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 ¿qué ocurre? ven, mierda bueno 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 vamos a cargar vamos a cargar el pienso bueno hoy ya sabéis que estoy sola llevo todo el día sola y la próxima ternerina tiene que llamar cántabra o cantabria en vuestro honor pues claro que sí yo lo tengo a tope María Teresa ¿lo tienes a tope y no se oye? sí se oye perfectamente dice Ana Simón ¡Lovina! ¡Lovina no! ¡Ni 인�s! ¡Mierda! 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 ¡Ven! 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 ¡Mierda! ¡Mierda, ven! ¡Que me hagan un paso, mierda! ¡Mierda, que me escuchen! ¡Que estás a un mejor! ¡Ven! ¡Mierda, ven! ¡Ven! 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 ¡Mirad qué bonita! ¡Ven! ¡Mirad cómo está niebla! Cada día es más grande, ¿verdad? Cada día es más grande, está algo gorda, es un problema. ¡Ven! ¡No! ¡Qué bien! ¡Niebla tiene un problema y es que no se ve bien! Pero mirad qué gandota que se está haciendo, está creciendo por días, pesa lo que no está escrito. ¡Ven! ¡Dicho! Bueno, pues nada, nos vamos. Vamos con el tenderete. Nos vamos con el tenderete a otra parte, a la otra parte de la cuadra. Vamos a echar de cenar. ¡Epa! Vamos a echar de cenar a estas. Y vamos a ver. ¡Ahí está! ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Tienes micrófono nuevo, no, Marta? Se oye muy bien. Un saludo, eres una mujer muy trabajadora. Monse, está preciosa. Bueno, pues vamos que estas se alteran un poco. Vamos a echar las de cenar. Vamos a echar las de cenar. Y hoy, pues, nos he hecho, nos he hecho varios vídeos del día a día que he tenido. El día ha sido intenso. Se ha torcido, se ha torcido un poco a última hora, con la búsqueda de la lovina, que no estaba, que había desaparecido, pero bueno, al final ya he encontrado. Y, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues esta mañana, como dijo ayer el veterinario, se levantó muy pronto, porque voy a ir a cerrar la puerta, porque está. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Bueno, pues lo que os estaba contando. Anoche, el veterinario se levantó a las tres de la mañana y se marchó para las tierras antas rebaneras. Y yo me levanté de tarde y cuando vine a ver la cuadra, me encontré porque me encontré con que la vaca ciega no hacía nada más que levantar el rabo y estaba la vaca muy, muy nerviosa. Ya os enseñé ayer el ubre que tenía. La vaca estaba muy, muy, muy nerviosa y entonces pues me quedé con ella aquí y a las cinco y media de la mañana, a las cinco y media de la mañana, parió... Parió la vaca, parió la vaca masiva. Y a las seis ya teníamos, a las seis ya teníamos con la pernerina que tiene intentando mamar los palostros, que es la primera, la primera ventina que se ha incumulcado bien. La única ventina que tendrá que tomar. La vaca, 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 la Bueno, vamos hacia ahí. Vamos a poner el caldo y vamos a pegar otra fila. Vamos. Vamos. Me quedo con cuatro. Una, dos, tres. Y tenemos que mirar los ternerinos cómo están de preciosos, ¿eh? Ya todos ahí esperando. Están todos aquí esperando en el puesto de salida. ¿Vale? ¡Eh, eh! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Deja niebla! Bueno. Voy a... Voy a cargar un poco de pienso para la pasiega. ¡Vale! 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 ¡Mierda! 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 Bueno, pues vamos a echar de cenar, vamos a echar de cenar a la pasiega. que la vamos a poner, la vamos a poner menos pienso que la vamos a poner menos pienso que al resto, porque la pasiega trae un montón de leche y peligra que peligra, ¿sabéis qué peligra? que le dé, a ver, peligra que, a ver, peligra que, vamos a echarla el pienso, peligra que tenga mucho húbre y se nos ponga mal a la ternerina. Así que la vamos a echar menos pienso que al resto, y como trae mucha leche para evitar que tenga mamitis, lo que voy a hacer es ir a buscar una olla para ordeñarla un poco mientras come el pienso y la pongo a la ternerina al lado. Y eso es lo que voy a hacer ahora, voy a buscar un cazuelu para ordeñarla, un poquitín. Así que vamos hasta la oficina a buscar un cazuelu para ordeñarla, ese calostro, y el calostro que saquemos, si no me lo tira, como la última, que lo me pasó con la última, si no me lo tira, pues, a ver, que le voy a coger, aquí está, bueno, pues me voy a llevar, mirad, voy a coger, voy a coger esta, esta cazuela, y con esta nos vamos a ir a ordeñar, a ver qué pasa, y a ver si tengo suerte de que no me tire, de que no me tire la leche. ¿Habéis visto qué camiseta más súper chulísima tengo hoy? Tengo una camiseta súper chula, que pone que el hogar está donde están mis vacas, así que, y este es el hogar que tenemos. Voy a cerrar la puerta, que hay mucha corriente, que se me ponen malas las vacas y los ternerinos, y no, y aquí cuanta menos corriente haya, mejor. Ja, 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 será masmitis, mamitis de toda la vida, yo no sé cómo lo llamáis, yo lo llamo toda la vida mamitis, mamitis, que no es mamitis de mamá, mamitis de... Bueno, ya se ha levantado la pasieguina chica, mirad cómo la quiere, bueno, es, es, a ver si vuelve, ahora como la estamos grabando no quiere. Bueno, tiene hambre la pasieguina chica, así que vamos a ponernos por aquí, voy a poner el móvil fuera, en el trípode, para no tener sustos. No vaya a ser que vaya al suelo el trípode, el móvil, y todo. Ja, mirad cómo mamá, mirad cómo mamá la chiquitaja, a ver, no sé si esto se puede bajar más, yo creo que sí. Sí, ahí la tenéis mamando, a ver, ahí está. Bueno, ¿tenéis buena vista? Bueno, vamos a echarla, vamos a echarla de... Vamos a echarla un poco de pienso, y vamos a ver ahora que está mamando la... Bueno, vamos a echarla un poco de pienso, y vamos a echarla un poco de pienso... Pues tenemos un problema, tenemos un problema y serio, porque tiene una teta, ya tiene una teta con un poco de mamitis. Gracias. 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 Vale. 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 ¿Vale? Vale. Gracias. 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 Bueno, pues ya tenemos una jarra de leche, ¿eh? Vamos a ver si la sacamos un poquito más Así Bueno Habéis visto que feliz está la ternerina Que contentísima Bueno, mirad Ya tenemos una jarra de leche Vamos A echarla Vamos a ver si sacamos Vamos a ver si sacamos Otro poco más Qué contenta Pero qué contenta que está Ah, esta ya acabó Dice que ahora ya Que no la moleste nadie Bueno A ver Ven Ven Vale 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 Bueno, vale, vale, oye, acá, quieta, tranquila, pasa, pasa ya, pasa, paseada, pasa, voy a echarla, voy a ver si la engaño con un poco hierba, vamos a ver si la engañamos con un poco hierba porque si no, ven, ven, a ver si la engañamos con un poco hierba porque si no, hoy no la ordeño. A ver, quieta, 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 bien, vale, que me lo tira. Gracias. 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 La marmita. Bueno, qué os parece la nueva pasieguina? Ya tenemos aquí nuestro litro, nuestro litro de calostro para guardar y aquí veis cómo están la madre y la hija, eh? Mira, la madre, la hemos tenido que engañar ahí un poco con hierba porque no se dejaba. La española pasa de todo. Bueno, la española está espectacular. Mirarla cómo está de contenta y de feliz. Qué saltos y qué cosas hace, eh? Está divina, 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 divina. Mirar qué bonita, eh? Qué bonita, qué bonita. Y todavía no tiene, todavía no tiene 24 horas de vida, eh? Bueno, pues nada, ya la tenéis aquí, española. Y vamos a soltar a las fieras estas que tienen ganas de teta. Mirar cómo están detrás de la teta de la pasiega. Así que vamos. Sí, esta ternera espabida. Mirar, mirar cómo mea. ¿Veis cómo es una ternerina? Bueno, pues nada, vamos, vamos a ponernos aquí, que ahora saldrán todos los terneros. Saldrán picando. Vamos a abrirles a Pelayo y a, a Pelayo y a todos ellos, eh? Dice María de Campillo, muy bonita la española. María José Jiménez se acaba de sumar al directo. Precioso, cuánto me alegro que haya sido una hembra. Asten, y yo también. Buenas noches desde Navarra. Nos saluda Yolanda. María Cobo dice, Marta, pon el lazo español. Bueno, pues habrá que poner el lazo español. Marta, buenas noches, espasiega pura, sí. Hola, Marta, desde Almería. Nos dice Ana Sánchez. María Justi Fernández se suma a nuestro directo. Marta la ganado en fútbol a España. Así que caza, toros, ole y viva. Qué bonita es la española, dice Consuelo. La vaca necesita comer, le viene bien la hierba seca, dice Ana Vidal, sí. Pero el pienso no, porque son vacas que hacen mucho ubre y lo que peligra es que la ternerina se ponga mala. Y dice Lola, Marta, ¿no te da miedo estar sola? Cierra bien las puertas. No, no me da miedo. ¿Qué van a hacerme? Si no me... ¿Qué me van a hacer? Pues no me pueden hacer nada. Bueno, vamos a abrir a la... a los terneros, ¿vale? A ver, desde aquí... Desde aquí tenéis una vista extraordinaria, así que les voy a soltar ya. ¡Allá van! ¡Venga! 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 ¡Panaderas! ¡Que no me han entendido! ¡Venga! 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 ¡ Bueno, pues ahí han salido los ternerinos Mirad, aquí hay dos mamando Bueno, vamos a colocarles Vamos a ver si les colocamos A ver, el que queda bien quedado No se ha dicho que el que queda ahí Vanadera, vanadera, tienes una puerta ya Vanadera ahí El que queda aquí, no se lo coman para el año Ahí, aquí tenemos a Sol El Sol Y aquí, Sol, ahí A ver, aquí tenemos a Don Muguera Don Muguera, que no es normal A ver, Don Muguera aquí Pasa Bueno, yo creo que esto ya se va encadeando Aquí que tenemos Aquí tenemos a este que va jugando Lo de luna, lo de julio Y aquí tenemos lo de este A ver, aquí A ver, pasa Pasa, pasa Vamos A ver, espera Colócate bien Oye, ¿cómo está eso? Vale, y te la hay Bueno, pues ya les tengo Ya les tengo colocados Cada Cada ternerín Con su mamá Bueno, aquí está Pelayo Que tiene un montón de fans Mirar qué cuernos Eh, mirar qué cuernos le están saliendo ya A Pelayo Aquí está Hechicera Tirando de la teta de su madre Bueno Aquí está Mirar Aquí está Panadera Que se está haciendo enorme Mirar cómo tira de la teta también Aquí está Luna ¿Eh? Aquí está Podemos echarles Podemos echarles el mayo Mirar qué espumajeros Está preparando Y peligra que me dé una patada a una vaca Aquí está Sol Mirar también cómo tira de teta Aquí Y este cómo se llamaba Me he quedado en blanco Mirar Cada uno mirar cómo le quiere la madre Cómo le lame ¿Eh? Cómo le está lamiendo la madre Aquí está Rayo Pasa Pasa que no les veo Que no ve Rayo Aquí está Rayo con su madre Y aquí está Dominguera Que ha estado malísima esta semana Pero mirar que aunque fuerza Tira de la teta Que ya está como una señora Bueno Pues mientras maman los ternerinos Mientras maman todos los ternerinos Vamos a atender Que nos están esperando Los Funcio Chin 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 ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Chin Chin ¿Qué? Están Porque está Está el móvil con el flash Y están alucinados Viendo el flash Porque no le han visto nunca ¿Eh? Bueno, pues yo voy a ir a prepararles A los Funcios la comida Mientras os dejo este plano de ellos Ya veréis ¡Cerro! 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 ¡Vale! A ver ¡Chin! 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 Bueno, pues ahí les tenéis. Mirad cómo comen su pienso, ¿eh? ¿Qué serán esas bolas verdes? ¡Qué mal rollo! ¡Mirad, mirad quién sube! Lo que pasa es que niebla está gordísima y no puede subir. Peligra más que suba ese. ¡Eh! ¡Fuera! Bueno, bueno. Mirad cómo comen triperos. A ver. No quita. A ver, que os leo un poco. Una pregunta. Desde la ignorancia. ¿Las vacas no se les pueden lavar con una manguera? Gema, no. No. A ver, las vacas ahora cuando están estabuladas no se las puede lavar con una manguera. Manguera, por supuesto que no. Las vacas que hemos soltado esta semana al Prao. Las vacas parías. Si entras en la página de la ganadería Valdemazo y ves el vídeo que he grabado esta tarde, ves que las vacas a los dos días de salir de la cuadra están limpias como soles. Marta, ¿no nos enseñas a las lovinas? Pues no, no os enseño a las lovinas porque menudo disgusto que tengo hoy porque a las siete de la tarde una de las lovinas no estaba en casa porque ella sube a casa y está a la puerta de casa. Están las dos lovinas y Lucas siempre a la puerta de casa. La cosa es que a las siete de la tarde, que la lovina dónde está, que estaba la lovina y estaba Lucas pero la otra lovina no estaba. ¿Y que dónde está y que dónde está la lovina? Bueno, pues he estado buscándola por todo el pueblo y la he encontrado a las diez menos cuarto de la noche. Está completamente magullada. Yo no sé si le ha atropellado un coche, la han envenenado o qué le han hecho, pero no se dejaba ni tocar de los dolores que tenía. Y estaba ¡oh, oh, oh! Estaba súper, súper quejosa, pero súper quejosa, súper quejosa. Y por eso no os enseño a las lovinas. Las he dejado en casa porque una ya os digo que está muy mal, está muy malita y la otra se ha quedado, ya sabes que son inseparables, ya lo sabéis. Y la otra lovita se ha quedado con ella, pues se ha quedado con ella cuidándola y Lucas se ha quedado con las dos. Bueno, Isabel Fraile nos saluda desde Zaragoza. Falta la gata de más colores. Sí, la ladrona, pero la ladrona no está. Y Niebla, ven, ven, Niebla, ven, ven, porque me vas a tirar, Niebla, me vas a tirar, ven aquí, me vas a tirar el móvil y entonces nos vamos a enfadar. Bueno, a ver, Niebla, vamos a leer lo que nos mandan. No me digas, buf, qué pena, pobrecita la lovina. Bueno, pues a ver si mañana, a ver si mañana está mejor. Por favor, dice Ana Prieto, qué pobre. Y le diste algo para el dolor, Susi, no le he dado nada para el dolor porque no se me dejaba arrimar. A ver si luego, cuando acabemos el directo, hablo con Rubén y me dice qué es lo que la puedo poner. Porque yo tampoco puedo ponerla algo sin que me lo diga el veterinario. Hoy no se puede, ya os lo ha dicho muchas veces Rubén, que no se puede medicar a los animales sin prescripción veterinaria, sin prescripción de un facultativo y además con receta. Entonces, vamos a ver lo que me dice luego cuando hable con él. Porque le he llamado antes a las 10 menos cuarto y no he sido capaz de comunicarme con él. ¿Y sabéis por qué no he sido capaz de comunicarme con él? Pues por una sencilla razón, porque el Lievana en la mayoría de los sitios no hay cobertura. Entonces estaría en algún sitio donde no hay cobertura y no he podido hablar con él. Pues no lo sé, el veterinario digo yo que llegue esta noche de madrugada. Espero que llegue porque si no tenemos un problema. ¿Y el veterinario vuelve esta noche? Sí, Alfonso, debe de venir esta noche a dormir. Que ya veréis qué disgusto se va a llevar cuando vea la lobina en las condiciones que está. Saludos desde Moreda, Asturias. Nos dice Tina Fernández. Pobrecita, dice Virginia. Ana Trujillo, mañana estará mejor. Pobrecita, bueno, pues esperemos que esté mejor. Porque el disgusto ha sido... El disgusto es tremendo, ¿eh? Tremendo, cuando la he visto es que se me ha dado una vuelta el corazón y es que se me caían hasta las lágrimas. Es que me ha dado una rabia porque es que he estado desde las 7 de la tarde buscándola que en principio he pensado, me la han robado. Y luego, joder, al ver que estaba la otra lobina y que estaba Lucas y que la perra nada. Y yo la llamaba, que siempre la llamo y aunque esté en el quinto carajo viene donde mí. Y eso de que no venía, he bajado al barrio de abajo, he subido al barrio de arriba. He estado... Ana Villa dice que justo cuando no está Rubén. Pues ya lo sabéis, que estas cosas pasan cuando... Cuando falta uno de casa. Y siempre está ahí niebla que me va a tirar todo, ¿eh? Siempre nos pasan las cosas cuando falta. Basta que nos vayamos los dos para que se rompa un bebedero y se llene el estercolero. Falta que nos marchemos uno para que venga una vaca de parto y venga de culo. Es que siempre, 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 siempre hay algún jardín cuando... Mira Pelayo. Mirad a Pelayo. Epa, ya se va de ruta. ¿Veis? Ya ha mamado, ya ha llenado la tripota. Y ahora se va, ya ahora se va por ahí de ruta. Bueno, voy a abrirles, voy a abrirles el... ¡Epa! Mira, ¿eh? Que me va a tirar el móvil esta elementa. Vamos a poner el móvil aquí. Que voy a abrirles el corral. Vamos a abrir el corral. A ver. ¿Ven, lovina? Lovina no, que no está lovina. Bien, la. Bueno. Vamos a abrirles el corral. A meterles. Ahí. Quieta, cuidado los cuernos que ayer me pusisteis que... Que... A ver. Vale. Bueno, pues aquí ya... Digo yo que les podamos engañar un poco. Que aquí les podamos engañar un poco. Bueno, pero les vamos a dejar... Vamos a dejarles que mamen un poco más. Que vayan... Que vayan mamando un poco más. Y yo mientras... Os voy a... Os voy a leer. Que hoy como no está el veterinario... Pues no tenemos quien lea los comentarios en directo. A nuestros animales se les quiere con locura. Dice Chari. Pues claro que sí. Ojalá se recupere. Como la pase algo me da mal, ¿eh? Me da mal, pero es que cuando la he visto... Mira, no os podéis imaginar la impotencia. La impotencia que he sentido. Porque es que llevaba dos horas buscándola. Y es rarísimo, es rarísimo que las lobinas se marchen. Porque ya veis que van siempre con nosotros. Que no se separan de Rubén y de mí. Que están todo el día con nosotros. Que cogemos el coche y vienen detrás. Que vayamos donde vayamos. Es que no se separan. Es que son increíbles. Es que son dos perras increíbles. Y yo que esta tarde. Que me pongo a llamarla. Y lovina, 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 lovina. Y la otra. Y Lucas, como locos donde mí. Y que no estaba. Digo, me cago en diez. Digo, ya verás, ya verás la que hemos preparado. Que me la han robado. Yo lo primero que pensé es que me la habían robado. Pero, ¿qué va? No me la habían robado, no. Y luego pues se la he encontrado, ya os digo, a las diez menos cuarto. Agazapada. Debajo del balcón de la vecina. Y bueno. En fin. ¿Es la lovina que vacunó? Sí, vacunó a las dos. Esther Carrasquez. Doris, en mi tierra también se dice mucho redios. Arancha dice, qué ánimo guapa. Marta descansa ya. Mañana más y mejor que vas. Y aquí todavía queda de echar de cenar a Niebla. Queda echar de cenar a los congres. Queda meter los terneros. Las cabras ya las tenemos, las cabras ya las tenemos metidas. Y bueno, yo creo que hoy es, mientras van terminando, mientras van terminando de mamar los terneros, os voy a hablar de la importancia. De la importancia de una gestión forestal adecuada. ¿Y cuál es la gestión forestal adecuada? Pues hay una gestión adecuada que es la ganadería extensiva. La ganadería extensiva, los animales que tenemos en los montes, montes de utilidad pública, lo que hacen con sus excrementos es fertilizar esas zonas donde la maquinaria no llega. Además, con los diferentes dientes, porque el caballo come a una altura, la vaca come a otra altura y la cabra y oveja comen a otra altura. Con los diferentes dientes de los animales lo que estamos consiguiendo es un desbroce natural, un desbroce natural. Y ese desbroce natural al final se convierte en alimentos para la sociedad. Fijaros la importancia del modelo de ganadería extensiva que tenemos en España. Y esto os lo cuento, además de lo importante que es para la biodiversidad. Hay un montón de semillas que dependen de la ganadería para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque esas semillas se quedan en las pezuñas de los animales y son transportadas a otros sitios. Se quedan pegadas en la piel de los animales y son transportadas a otros sitios. Por lo tanto, la biodiversidad que depende de la ganadería extensiva es muchísima. ¿Y a qué os cuento yo esto? Pues os cuento esto por el tema de los fuegos y por el tema de los incendios. Tenemos un problema en España y un problema grande porque nos han prohibido absolutamente todo. El fuego en Cantabria siempre fue una herramienta de gestión. No el fuego con quemas controladas, con quemas prescritas. Siempre fue eso, una herramienta de gestión que era imprescindible para mantener a raya el matorral, para mantener a raya las árbumas, los helechos, las zarzas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que con estas modas ecologistas, con estas modas tan radicales, lo que se pretende es que todo vuelva a su estado natural. Y cuando todo vuelve a su estado natural, sin gestión, sin gestión, lo que pasa es que hay grandes incendios, grandes incendios, y lo estamos viendo como cada vez hay más incendios, cada vez los incendios son más grandes, son más virulentos y se pone en riesgo la seguridad ciudadana. Así que deciros que en este país los incendios se podrían evitar y se podrían evitar apostando por esa ganadería extensiva, por esas cabras y ovejas que de los montes de Cantabria lamentablemente han desaparecido, han desaparecido porque el lobo se las ha comido todas. Y hoy me ha mandado Mamina desde Extremadura, que estaban echando en el canal de Extremadura como una anécdota maravillosa, bueno, como una anécdota no, como un hecho consumado ya, que el lobo ha llegado a Extremadura. Y además lo estaban vendiendo. ¡Uh! Mirad, dónde se ha subido la señora a comer la comida a los gatos, voy a quitarla. Oye, ¿qué hablas? Eso nada. Eso nada. Pero bueno. Bueno, pues lo que os estaba contando. Y estaban contando hoy en el canal de Extremadura, entiendo, ya sabéis lo que quiero decir, que el lobo era el gran aliado de los ganaderos. El lobo no es el gran aliado de los ganaderos y lo que cuentan del lobo es completamente falso. Lo que pasa es que hay un montón de lobis vinculados al lobo que necesitan el conflicto. Necesitan el conflicto del lobo para poder seguir manteniendo su chiringuito y para poder seguir viviendo del cuento. Que lo que menos les importa es la conservación de la especie. ¿A esto qué quiero decir? Bueno, pues estaban diciendo que el lobo hace una selección y que se comen los animales viejos. Nosotros en Cantabria llevamos conviviendo con el lobo siglos. Y os puedo garantizar, os puedo garantizar que el lobo no mete mano a las vacas viejas. El lobo se come potros y se come terneros, se come lo joven. Dice que controla las enfermedades. Es mentira. El lobo, muy lejos de controlar las enfermedades, lo que hace es transmitir enfermedades. Enfermedades que además pueden padecer las personas. Y que el lobo haya llegado a Extremadura a mí me da muchísima pena y me preocupa mucho. Sí que es cierto que cuando se decidió proteger al lobo por encima de los seres humanos y proteger al lobo por encima de nuestros animales, sí que es cierto que hubo comunidades autónomas que votaron a favor del lobo. Entre ellas el gobierno, el gobierno de Extremadura, que espero que les manden pa' casa pronto, porque entre los trenes, el lobo y la situación que se está viviendo en aquella maravillosa en aquella maravillosa tierra, pues está niebla como loca. Pues la situación que tienen los extremeños no es nada fácil. Y ahora se agrava, se agrava con el problema del lobo. Y si no tiempo al tiempo, ya me lo contaréis los extremeños, el problemón que vais a tener, cuando lleguéis a una finca y veáis tres terneros muertos, cuando veáis cinco vacas abortadas o veáis tres terneros desgarrados y alguno que no aparecerá porque la loba se les lleve para dar de comer a los lobeznos. Así que poneros las pilas, mirad bien lo que hacéis el mayo, que esto es una decisión política que solo se puede revertir con otra decisión política. Pero para que esto no se mantenga en el tiempo, lo que está claro es que hay que quitar a los que han tomado esa decisión política. Y son los lilas y los colorados. Así que ganaderos y gente del mundo rural y gente de la ciudad que apoya a la ganadería. Nadie quiere la extinción del lobo. Pero sí un control poblacional bajo los planes de gestión como autoriza la Unión Europea, como teníamos en Cantabria, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León. Y que por los caprichos de una señora, por los caprichos de una señora, hoy estamos en grave riesgo de extinción. Bueno, yo creo que los ternerinos ya el mamado, así que vamos a ver si soy capaz yo sola de poder meter los terneros, que no lo tengo muy claro. Nos saludan desde Boñar. A ver, ¿qué nos dicen? Boñar. Hola, Marta. En Boñar, León, a un granjero le han comido varias ovejas el lobo a 50 metros del pueblo. No, pero es que no hay que ir a Boñar. El otro día, en el pueblo de Los Tojos, en el ayuntamiento de Los Tojos, han comido un perro que estaba protegiendo a sus terneros detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia. Los lobos están entrando en el casco urbano y esto empieza a ser un problemón. Empieza a ser un problemón porque cuando vayas en bicicleta o vayas a disfrutar del monte con tus perros, te van a hacer frente una manada de lobos, de 8 o 10 lobos, y no vais a librar ni tú ni el perrito. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver si metemos los terneros. Vamos a ver si metemos los terneros. Cambiamos el sentido de la cámara. A ver si desde aquí podéis verlo bien. Voy a buscar a los ternerinos. A ver si les metemos. Que ya alguno anda por ahí de ruta. Luna ya está de ruta por ahí. El aire también se vea marchado de ruta. Madre mía, madre mía. Bueno. A ver. Señores. Señorinos. Eh, eh, eh. Vamos. Vamos, rayos. Venga. Vamos. Venga. 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 Venga, pelayo. Venga. Ahí estamos. Venga. Venga, domicera. Vamos. Vamos. Vamos, domicera. Vamos, sol. Venga. Venga. Domicera. ¡Venga, chiquitina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que no pueda cifrar con el veterinario, con el aparato! ¡Vamos! ¡Dominquera! ¡Que ya habéis llenado la tripota! ¡Venga! ¡Dominquera! ¡Vamos, hombre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Me tiraste la parroma? ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ay, vale! ¡A ver! ¡Aquí falta el ternero! ¡A ver! Vamos a buscar a panadera, que nos falta panadera, a ver dónde está panadera, panadera, mira mamando a la madre de gallo, panadera, vamos, pasas mi Cristina, vamos, panadera, 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 vamos, vamos, estás enorme, qué bicho más grande, por Dios, vale, 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 panadera, al corral, venga, al corral, venga, 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 vamos, bueno, vamos a sacar el corral, que no se nos escapen, y la preparemos, bueno, pues yo creo, que ya están todos, vamos a echar de cenar, vamos a echar de cenar a, a ver, cuidado, ahí, vamos a echar de cenar a niebla, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y la vamos a echar, no la vamos a echar nada, que aquí no queda nada, y no me digas que no tengo yo más carne, no me lo puedo creer, pues, eh, 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 pero qué haces, qué haces, ven, venga, ven, 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 vamos, ven, epa, que me caigo, ven, 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 niebla, ven, ven, niebla, ven, pues hoy sin, ven, ay, pero que me lo tiras todo, mirar cómo come, qué fiera, eh, bueno, no tiene una gota de agua, vamos a buscar agua, vamos a buscar agua pa' niebla, mientras ella se queda ahí comiendo, cuidado, que metió la cabeza en el caldero, cuidado, qué bicho, qué bicho está hecha, bueno, pues vamos a llenar, vamos a echar la agua, a coger agua para, para que beba, porque no pueden, ya sabéis que los animales, es, es mejor que estén, es mejor que estén sin comer que sin beber, bueno, no sé qué hora llevamos, qué hora tenemos, esto ya lo tenemos súper atendido, hoy no se nos ha dado pa' estar sola, no se ha dado tan mal, a ver, que me he trabado aquí con los hierros, otra vez que me he trabado, ahora, bueno, vamos a echar la agua, a la chiquitaja, Marta, la vaca de la calle, no le diste de cenar, no, que en la calle ya no tengo ninguna vaca, ya no tengo ninguna vaca en la calle, las vacas, la vaca que estaba en la calle, ya no existe, bueno, oye, no veáis qué labor, no veáis qué labor hace el veterinario, solamente por el hecho de grabar, a ver, no veáis lo que se le echa en falta a este hombre, a ver, bueno, vamos a cerrar a niebla, que no quiero yo que haya ningún percance, bien cerradita, hasta mañana, mañana, mañana por la mañana, más y mejor, las 11 y 11, pues mira, las 11 y 11, me decís lo de la vaca de la calle, en la calle ya no hay vacas, porque como os he dicho antes, y si habéis visto los directos de ayer y de hoy, habréis visto que las hemos soltado a la calle, bien, bueno, mirad, para que lo podáis ver, mirad, veis, aquí ya no hay vaca, lo que está ahí es Willy y su banda, mirad, aquí en la calle están como romeros, no sé si les veis ahí, cómo están, cómo se estiran, están fenomenal, pero fenomenal, fenomenal, oye, ¿y qué os parece si os digo que está como queriendo caer alguna gota? yo no pensé que hoy daba agua, pues tengo que ir a coger dos lavadoras que he puesto hoy, que las tengo tendidas, bueno, los congres están hartos, ya habéis visto que hoy no han venido ni a cenar, triperos, ¿sabéis por qué no han venido a cenar? porque me han cogido un saco de pienso esta mañana y se le han comido entero, di que, bueno, son muchos y no, miradles, mirad los congres, vamos, hoy no entran ni a cenar, mira, mirad cómo están, están más tranquilos que el pipa, ni ladran ni nada, claro, se han triscado esta mañana, se han triscado esta mañana un saco de pienso, así que, como para tener hambre, bueno, y ahora os voy a enseñar, porque me estáis diciendo, Marta, es que la vaca de la calle no la echaste de comer, bueno, pues os voy a enseñar la vaca, bueno, voy a volver para atrás y voy a darles el agua para que tengan agua y os voy a enseñar dónde está la vaca de la calle, voy a dar el agua lo primero y aprovechar el viaje, que si no, a ver, vamos a dar el agua, ahí está, el agua ha dado y nos vamos, que nos vamos, si llueve, por madrugada, no, no, pues yo tengo que tener cuidado, porque ya os digo que tengo tres, no, tres no, miento, tengo dos, tengo dos lavadoras, a ver que vea, que si no, igual me espatarro por aquí, por estos caminos de cabras, porque lo que tenemos en el mundo rural son caminos de cabras, no os penséis que aquí esto está arreglado, estos caminos de cabras, hoy vinieron a verme una gente y me decían, Marta, no me extraña que digas lo de la Cantabria Profunda, qué cuestijales, pues claro que estos son unos cuestijales, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que os voy a enseñar, a ver si podemos ver algo, no sé si veis algo, bueno, no pasa nada si no lo veis, porque vamos a entrar y lo vais a ver ahora mismo, a ver, un segundo, no sé si puedo, eh, bueno, pues me tengo que meter por aquí entre estos alambres, seguro, porque con el móvil y la luz y todo, pues no puedo, ay, ya trabé la camiseta, tengo que agachar el lomo un poco, a ver, ahí está, bueno, pues mirad lo que os quiero enseñar, para que veáis, eh, lo veis, no sé si podéis verlo bien, o no podéis verlo bien, mirad, a ver qué enfoque el móvil, ¿veis? Bueno, pues aquí está una parida, mirad, ahí están otros dos ternerinos, les veis, aquí tenemos otra vaca paría, y ahí están otras tres, y así aprovechamos y vemos que están todas bien, mirad, y aquí hay otra, y así por la noche viendo el ganado, ¿habéis visto? mirad, estas son, esta es la que lleva la bandera de Extremadura, la última que nació, vaca arriba, wow, pasa, pasa, ¿veis? Están bien los ternerines, ¿veis? Están ahí, todo en orden, las vacas se ponen un poco recelosas, ¿veis? Aquí están los otros dos, bueno, pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, ah, no, espera, a ver, que me falta uno, uno, dos, tres, cuatro, a ver, uno, uno, dos, tres, cuatro, falta un ternero, pero bueno, oye, me cachis diez, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, y aquí falta un ternero, a ver, ah, está allí tumbado, pedazo de susto que me he llevado, mirad, y cinco, madre mía, qué susto me he llevado, y cinco, aquí está, uno, dos, dos, ahí hay uno mamando, tres, mirad, ahí hay uno mamando, tres, cuatro, y blanquito que está ahí arriba, con la madre, cinco, no, no, aquí están los cinco, uf, qué susto, ¿veis cómo está como queriendo llover? A ver si esto enfoca, que es que no sé, se desenfoca el móvil, yo creo que es porque es de noche, bueno, mirarle, ahí está, blanquito, uy, vaya susto que nos, vaya susto que me he llevado, que pensé que faltaba un ternerino, pero no, no falta, están los cinco, están los cinco terneros en el prao, así que ya lo veis, que no tenía ninguna en la calle, las tengo las cinco recién parías en la calle, que hace una noche, mirad, de manga, de camisa, está de sur, pica el sur a tope, bueno, pues vamos a agachar el lomo, y vamos a ver si podemos pasar entre esos dos, ay, entre estos dos cables, estos dos alambres de espino, a ver, a ver que no me caiga, que yo estoy ya muy mayor, ay, estoy ya muy mayor, para agachar el lomo, ay, bueno, y vamos, mirad que no os digo bromas, eh, mirad que camino de cabras, eh, no os penséis que es ninguna tontería, esto que os digo yo, que en el mundo rural, en el medio rural estamos completamente abandonados, camino de cabras, camino de cabras, y ahora ya sí, aquí ya tenemos a partir de aquí, ya hay cemento, ay, bueno, bueno, pues nada, mirad las banderas como ondean, eh, el viento que está haciendo, y ahora vamos, todo bien, todo bien, está todo bien, es que estas cosas son las que, estas cosas son las que pasan, que cuando falta, ay, cuando falta Rubén, siempre pasa alguna desgracia, pero bueno, hoy, gracias a Dios, no ha sido pa' tanto, vamos a apagar el agua, que ya hemos llenado la bañera, y ahora vamos a apagar el agua, así, y ahora, mientras todo vuelve a la calma, todo vuelve a la tranquilidad, voy a abrir unos paquetes que me han llegado, que me habéis escrito y me habéis dicho, Marta, no te han llegado los paquetes, sí, sí me han llegado los paquetes, y les vamos, y les vamos a abrir ahora, vamos a cerrar un poco las luces, para que los animales descansen, y se tranquilicen, mirad, voy a apagar la linterna, ahí está, y mirad, cómo quedan los animales, por, epa, cómo quedan los animales por la noche, quedan aquí a oscuras, pero no a oscuras del todo, ¿por qué?, porque el bienestar animal es fundamental, y lo que queda es una luz prendida toda la noche, para que ellos tengan esa claridad, como a los niños pequeños, para que tengan esa claridad tenue, y puedan descansar, y puedan descansar bien. Bueno, vamos a la ofi, hoy la verdad es que, como estoy solísima, pues ganas de cenar, hay pocas del cansancio que hay, hay pocas ganas hasta de comer, porque vaya día que hemos llevado, vaya día y vaya tute, vaya tute que he llevado, que he llevado hoy, bueno, me veis bien todos, oye, hoy los micros han funcionado perfectamente, eh, a ver, pues no sé, esto parece que está apagado o qué, le acabo de, le acabo de prender, guarda niebla, sí, Pili, ya la he, ya la he guardado, bueno, vamos a abrir, bueno, yo creo que vamos a quitar los, mirad, estos son los micros nuevos, que han llegado, que esto me lo gestiona mi amiga Monse, que es un fenómeno, Monse de Barcelona, no os podéis imaginar lo que es esa mujer, es capaz de encontrar cualquier cosa, en cualquier lugar del mundo, y hacer a los de GLH repartir los sábados, que en la vida han traído un paquete los sábados, bueno, pues hoy gracias a Monse, me ha llegado el paquete con las piezas de la minipala, que se rompió la bomba de agua, y se rompió el, ese que da vueltas, como se llama, el ventilador, y, y Monse ha sido, y Monse ha sido capaz, Monse ha sido capaz de hacer repartir, de hacer repartir a los de GLH el paquete el sábado, lo nunca ha visto, y además ha estado guay, porque la señora que ha venido a traerme el paquete, es seguidora de la página de la ganadería Valdelmazo, es de Colín, bueno, vive en Bádames, y, y ha subido hasta aquí, y fíjate que Bádames está relativamente cerca, y no conocía la Cantabria Profunda, no han funcionado, estaba apagado, cerraron a niebla, sí Nancy, ya he cerrado, ya he cerrado a niebla, bueno, vamos a abrir los paquetes que me han llegado hoy, que mirad, tenemos cuatro paquetes, así que vamos al lío, hoy no tenemos que estar pendientes de la lumbre, ni de la zona del veterinario, bueno, vamos a ver qué viene aquí, Marta García, Ganadería Valdelmazo, Valle de Soba, 39806, Cañedo, Cantabria, y esto nos lo remite María Begoña Fernández Pérez, de Vega, de Espinareda, de Vega, de Espinareda, de León, bueno, pues vamos a ver María Begoña lo que nos manda, vamos a abrir el sobre, bueno, 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 lo que llega aquí, bueno, 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 mirad, Martín, de 7 años, y nos dibuja a Lola y a la ladrona, qué bonito, qué bonito Martín, y aquí está Carmen, mirad, qué dibujo más bonito nos manda, nos manda Carmen, bueno, y ahora vamos a leer esta nota extraordinaria que nos escriben, a ver, aquí, hola, Marta Rubén y Lucía, soy Begoña, una asturiana residente en el Bierzo, León, os envío unos dibujos que han hecho mis nietos, Martín, de 7 años, y Carmen, de 3 años, bueno, mirad, Carmen, de 3 años, todas las noches, al ir a acostarlos, les enseño vídeos de la granja y por la mañana siempre les cuento si han nacido satinos, en mi casa, en el occidente asturiano, había ganadería de leche y desde muy pequeña estuve entre las vacas, siempre me acuerdo de una vez con 8 años, a mi hermana y a mí, nos mandaron a lindar dos vacas, la mora y la morena, y nos pusimos a coger grillos con las amigas, y las vacas se escaparon para casa cruzando la carretera, no nos enteramos hasta que vino mi tío a buscarnos, qué tiempos aquellos, os deseo todo lo mejor, sois unos grandes profesionales con mucha vocación, espero ir a veros algún día, un abrazo, Begoña, Carmen y Martín, gracias por los ratos tan agradables que nos hacéis pasar, inolvidable el día de carnaval, el día de Pepa y Abelino, el día de Pepa y Abelino, que fue un auténtico éxito, además el día de Pepa y Abelino fue muy especial, me tengo que bajar estos para escanearles y subirles, a ver si mañana tengo un rato y me puedo sentar con el ordenador para escanear todos los dibujos que les tengo aquí, que no he tenido tiempo ni de bajarles, el día de Pepa y Abelino fue un día muy especial, porque además yo llevaba 12 horas de coche, 12 horas de coche, que fue el día que estuve en Ciudad Real, en la jornada benéfica, en la jornada de Casa Gutiérrez, de mi amiga Carolina, para, en favor de la asociación de Toledo del Parkinson, y ese día llego y me dice el veterinario, venga que hoy se acaba carnaval, pero qué dice, si estoy que no me tengo de pie, que he estado conduciendo 12 horas, venga que hay que subir a atender el ganado, pero cariño, pero tú no entiendes que llevo 12 horas, y de repente me encuentro en el sofá de la cama, toda la vestimenta, y le digo, y esto, vístete de vieja, pero que me voy a vestir de vieja, pero tú estás chalao Rubén, pero tú de qué vas, vístete, y no estoy chalao, yo soy Abelino y tú vas a ser Pepa, pero qué dices, pero que vaya a ser yo Pepa, pero quién es Pepa, tú eres Pepa, bueno, y fue, y fue todo corriendo deprisa, me hizo vestirme de Pepa, él de repente se vistió de Abelino, empezó a teñirse la cara de negro, digo, pero qué haces, cogió un tiznón de la lumbre y empezó, digo, pero qué estás haciendo, digo, pero qué haces con pelucas, ponte esta peluca, digo, pero a ver Rubén, tú no entiendes que yo llevo 12 horas de coche, que lo que menos ganas tengo yo es de disfrazarme, hoy termina carnavales, no hemos salido ningún día y hoy nos disfrazamos, pero, pero, ay, Eloína, el calostro, ahora voy a buscarlo que se me olvida, y así me hizo vestirme de Pepa y él se vistió de Abelino, digo, y qué decimos, lo que nos salga, pero, pero, cómo vamos a improvisar, pero que, que sí, que lo que nos salga, digo, bueno, bueno, pues nada, pues lo que nos salga, así que, pues nada, te has dejado la leche, ahora vuelvo, ahora vuelvo a buscarla, bueno, vamos a ver este, este otro paquete que nos viene, Marta García Martínez Ganadería Valdelmazo, Cañedo Cantabria, Spain, Spain, esto viene de fuera de España, Manuel Teseira, Estudio 6, Estrafor Roat, Golguertón, MQ12, Milton, Keynes, Inglán, bueno, pues este paquete nos viene desde Inglaterra, nos estamos haciendo internacionales, la ganadería Valdelmazo se está haciendo internacional, sois muchos los que nos seguís de Estados Unidos, sois muchos los que nos seguís de Latinoamérica, y sois muchos los que nos seguís de Suiza, de Alemania, de Francia, de Italia, sois muchísima la gente que nos seguís cada noche, y lo único que puedo daros es las gracias, pero vamos a ver lo que nos mandan desde Inglán, Inglán, yo que soy un poco inculta, y muy más de pueblo que las amapolas, esto de Inglán, vamos a ver qué nos traen, bueno, 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 no me lo puedo, no me lo puedo creer, Manuel, no me lo puedo creer, mirad lo que nos manda Manuel, mirad lo que nos manda Manuel, nos manda flores, con lo que me gustan a mí las flores, mirad, annual flowers, mirad, sweet pea, que yo esto no sé lo que significa, así que seguro que aquí hay alguno, aseguro que yo estoy segura, que entre las 2.300 personas que estamos ahora en línea, seguro que algunos sabéis inglés, un Wins Naturi Haven, Butterflies, bueno, 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 cuidado, todas las flores que me manda Manuel, pero cómo le voy a agradecer yo esto a Manuel, mirad hasta girasoles, bueno, 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 mil gracias, mil gracias, porque de verdad que es un regalo súper original, es un regalo súper original, y me encanta, me encanta, bueno, vamos a ver lo que nos escribe, hola Marta y Rubén, soy Manuel, soy portugués, mi madre también fue ganadera, trabajó mucho para crear 10 hijos, yo tenía 14 años, cuando empecé a trabajar en una fábrica, vivo en Inglaterra, desde hace 20 años, porque en Portugal era viego para trabajar, Portugal es un país sentado junto al mar, gobernado y lilas, tengo 56 años, y trabajo 8 y 12 horas al día en una fábrica, también soy pintor abstracto, en 2008 me detectaron aquí en Inglaterra una enfermedad que no tiene cura, pero no bajo los brazos, ni siquiera dejo de trabajar, estas flores, y agradecerte por cada noche para hacerme compañía, cuando estoy en casa solo, enciendo la televisión para ver Ganadería Valdelmazo, y el silencio de un pueblo, por favor Marta, nunca cambies, porque eres una persona fantástica y Rubén también, un fuerte abrazo del tamaño del mundo para Marta y Rubén, Marta, si pones las flores todas mezcladas cuando nacen, es muy hermoso y bonito, al lado de un gran hombre está siempre una gran mujer, grande como las montañas, Cantabria, bueno pues Manuel, muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas, siento muchísimo lo de tu enfermedad, espero que la ciencia avance, y que esa enfermedad que tienes pueda tener cura, efectivamente Portugal y España están gobernados por ililas, y así nos va, y pagamos las consecuencias, y pagamos las consecuencias los ciudadanos, los ciudadanos de bien, la gente que trabajamos, y que intentamos levantar este país, porque nuestro país es mucho más que colorados y lilas, este país está lleno de personas maravillosas, de gente honrada, de gente que trabaja, como es tu ejemplo, es una pena, es una pena tener que marcharse de tu tierra, tener que irte del lugar que te vio crecer, del lugar donde naciste, donde tienes tus raíces, tener que ir a echar raíces a otro país, porque un país cae en manos de ililas, así que yo dentro de mis posibilidades, a través de la página de la ganadería Valdelmazo, voy a hacer todo lo posible, para denunciar estas tropelías, para denunciar estas tropelías, y las cosas que nos están pasando, a los portugueses y a los españoles, porque no hay derecho, que nuestro país haya caído en manos de esta gente, que lo único que están haciendo, es arruinarnos, arruinar al que trabaja, poner pegas al que emprende, y hacernos la vida completamente imposible, yo nunca pensé, que trabajando 365 días al año, 24 horas al día, no iba a llegar a fin de mes, nunca lo pensé, y esa es la situación que tiene, y esta es la situación que tiene España, es muy triste, así que Manuel, espero que algún día puedas volver a tu país, que la gente despierte, que no vivan, que no vivan acomodados, que no hay nada más digno que un trabajo, que se dejen de paguitas, que se dejen de chiringuitos, que se dejen de comprar voluntades, que se dejen de comprar los sobres, porque es muy triste, tener que marcharse de tu país, porque al país le arruinan cuatro mangantes, y te prometo Manuel, un vídeo mezclando todas estas flores, en un espacio muy bonito, donde voy a poner el bosque de hadas, y voy a tener las flores más bonitas del mundo, este año en el bosque de hadas, además estas flores que vienen, estas flores que vienen desde Irlanda, desde Irlanda, desde Inglaterra, desde Inglaterra, de manos de Manuel, ese portugués, que se tuvo que marchar, que se tuvo que marchar de su país, tan tristemente, pero bueno, y dices también que nos pones por la noche, y que te entretenemos, y que te hacemos muy feliz cuando estás solo, no estás, la ganadería Valdelmazo, no es solamente Marta y Rubén, la ganadería Valdelmazo, es una comunidad enorme ya, hay un montón de gente de toda España, de todo el mundo, y aquí te arropamos, te apoyamos, y nos tienes para lo que necesites, solo me lo tienes que decir, y yo sé que la gente que sigue la página, de la ganadería Valdelmazo, son gente de bien, son gente muy sensible, son gente muy solidaria, que si hay que, que si hay que, al final, si hay que ayudarte, aquí tienes una luchadora, y una guerrera, que te va a ayudar en la medida de nuestras posibilidades, porque yo no soy sola, y Rubén tampoco, y Rubén tampoco es solo, no somos los dos solos, somos una gran familia, la familia Valdelmazo. Bueno, vamos a seguir abriendo, aquí tenemos otro, uy, se me ha caído un paquete, super grande verde, bueno, aquí tenemos otro paquete, de José Luis Muñoz, desde Asturias, José Luis Muñoz, desde Asturias, nos manda este paquete, vamos a abrirle, aquí pone frágil, así que, vamos a ver, qué nos manda, José Luis, desde Asturias, y de qué parte de Asturias, es que no se ve, tengo que coger la linterna, porque no veo ni jurar, pone Asturias, nada más, ah, sí, Paniceres, puede ser Paniceres, a ver, los asturianos que estáis ahí, en Asturias hay algún sitio, que se llama Paniceres, Paniceres, bueno, y a través de esta página, a través de esta página, leeremos cada carta, cada carta que nos llegue, la leeremos públicamente, a no ser de que me pongan al principio de la carta, Marta, no lo leas en público, leeremos cada carta, leeremos cada denuncia social, y vamos a ser la voz, de los ciudadanos de bien, bueno, vamos a abrir esto, bueno, no os imagináis lo que tengo, nada más, abrir el paquete, mirar, epa, no sé qué ha pasado, que se ha dado vuelta esto, a ver, ahora, mirar, abro el paquete, y mirar lo que tengo aquí, un sol, y una flor, como las, tan bonita, y tan hermosa, como la que, como las que, como las que nos ha mandado Manuel, desde Inglaterra, bueno, vamos a coger lo primero, la flor, y vamos, mirar qué flor, eh, pura Asturias, pura la cuenca minera, Callao, grande Valdelmazo, un beso, esto es muy asturiano, lo de Callao, Pusa Asturias, Pura la cuenca minera, Callao, grande Valdelmazo, un beso, José y Tere, José y Tere, me encanta, me encanta, esta postal, esta flor, con este sol, radiante, vamos a ver, qué nos traen, vamos a ver, qué nos mandan, José y Tere, a ver, qué tenemos por aquí, qué es esto, pero qué es esto, pero qué es esto, pero qué es esto, Dios mío, pero qué es esto, pero qué nos mandan, a ver, bueno, no me lo puedo creer, esto ya, supera la imaginación, si esto se come, bueno, mirad, lo que nos mandan, José y Tere, eh, es una super galleta, mirad, bueno, os lo voy a poner, os lo voy a poner, para que lo podáis ver, mirad, Valdelmazo, este es el veterinario, las vacas, esta soy yo, mirad, qué melena rubia, más bonita, por cierto, tengo que ir a la peluquería, esta semana, mirad, el verde del prao, mirad, una vaquina, hay otras vaquinas, y Valdelmazo, una pedazo galleta, y vamos a ver quién ha hecho esto, porque esto hay que ver quién lo ha hecho, esto lo ha hecho, anda, la lata de galletas, la lata de galletas, y pone aquí, la lata de galletas, en Gijón, en Asturias, y tiene aquí una página, a ver, dónde está la página web, no, síguenos, mirad, síguenos, en Facebook, y en Instagram, la lata, de galletas, bueno, bueno, pues ahí os dejo la información, de la lata de galletas, que nos ha mandado, esta pedazo, galleta, gigante, pues para mañana, para desayunar, el veterinario cuando venga, va a flipar, bueno, a ver, ya está, bueno, y ahora vamos a abrir, el último paquete, vamos a abrir el último paquete, que nos han mandado, oye, hay que ser original, habíais visto alguna vez, una pedazo galleta, tan sumamente grande, porque yo, no la había visto, nunca, bueno, y ahora tenemos, este pedazo paquete, gigante, mirad, que gigante es, y vamos a ver, de dónde viene, este paquete, este paquete, le manda, Raquel, no veo ni jurar, Raquel, Ezquerro, Ezquerro, de La Rioja, de Pradejón, bueno, pues vamos a ver, lo que nos manda Raquel, a la ganadería, Valdelmazo, vamos a abrirlo, desde La Rioja, nada más y que, y nada menos, que desde la cuna del vino, desde la cuna del vino, de este, de este país, y no se me enfaden, los otros territorios, los otros territorios, que hacen vino, pero, a ver, La Rioja, es La Rioja, bueno, vamos a abrir, este super paquete, a ver, que tenemos aquí, está bien, bien envuelto, eh, vamos a ver, que tenemos, que nos manda Raquel, desde La Rioja, no, no, envuelvelo, envuelto, a conciencia, vamos a ver, vamos a ver, que es esto, bueno, vamos a ver, vamos a abrirlo, a ver, cómo se abre esto, la cartera, tiene que estar, pero alucinando, dirá, pero, esta, esta loca, qué hace, recibiendo, todos los días, tres y cuatro paquetes, vamos a abrirlo, bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, es un calendario, de mil, no, de dos mil dieciocho, mirad, me manda un calendario, de dos mil dieciocho, no, vamos a ver, lo que tenemos, aquí dentro, a ver, esto viene, súper protegido, vamos a quitar, los papeles, a ver, que nos manda, Raquel, desde La Rioja, a ver, a ver, a ver, a ver, qué tenemos aquí, qué tenemos aquí, a ver, bueno, un cartel, Marta G. Rubén, mirad, qué bonito, voy a ponerme, bueno, le voy a poner, dónde le puedo poner, para que le veáis, aquí, ahí, voy a enseñarosle, mirad, qué bonito, Raquel, desde La Rioja, ganadería, Valdelmazo, Marta y Rubén, eh, qué bonito, qué bonito, lo que no he encontrado, ha sido carta, a ver, voy a buscar otra vez bien, porque, lo más, a mí lo que más me gusta, aquí no hay nada, a mí lo que más me gusta, de cuando recibo, todas estas cosas, que me mandáis, lo que más me gusta, son las cosas, que me ponéis, y las cosas, que me decís, y, y me fascina, sí, sí hay carta, tenemos carta, bueno, vamos a leer la carta, qué emocionante, Raquel, desde, Raquel, desde La Rioja, vamos a ver, carta, carta, vamos al lío, hola, me llamo Raquel, soy la mamá de Nuria, que os ha hecho, ese cuadro, para encima, de la puerta, de la oficina, mira, lo que es el destino, bueno, os lo podéis creer, os podéis creer, que le he puesto, ahí, para enseñaroslo, sin haber leído, la carta, que lo habéis visto, que lo he abierto, delante de vosotros, y de repente, me pone, hola, me llamo Raquel, soy la mamá de Nuria, que os ha hecho, ese cuadro, para encima, de la puerta, de la oficina, cuidado, lo que es el destino, esto pasa por algo, esto no pasa, porque sí, esto pasa por algo, bueno, seguidoras vuestras, que nos entretenéis, mucho, le encantaría, conoceros, le gustan los animales, y aún, con 14 años, sigue diciendo, que quiere ser veterinaria, de ganado mayor, bueno, pues es muy importante, bueno, ahora os lo cuento, veranea, en una casita, que tiene su tío, en voto, y le he dicho, que si no es molestia, nos acercaremos, a conoceros, y ver esos maravillosos, paisajes, un abrazo, para los tres, Rubén, Marta y Lucía, os mando también, unos detalles, hechos por mí, espero, que os guste, la Rioja, bueno, pues Raquel, los detalles, no les he visto, a ver, que aquí, aquí no hay más, eh, ah, sí, 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 aquí hay otro paquete, pues menos mal Raquel, que nos lo has dicho, porque yo, esto no lo había visto, bueno, pues le he puesto ahí Raquel, porque el corazón, me ha dicho, ponle ahí, para enseñársele, a toda la gente, que está ahora mismo, en directo, a través de la página, Valdelmazo, y qué casualidad, que abro la carta, y me dice, que es que, me ha hecho Nuria, este cartel, para ponerle ahí, bueno, pues mañana le cuelgo, mañana sin falta, le cuelgo, y muy importante, tengo a mi niño, tengo a uno de mis niños, un poco mosca, porque no ve el reloj, que me regaló, pero, le voy a quitar, para que le vea, su abuela Margarita, Iván, mira, cariño, Iván tiene cinco añitos, mira Iván, tengo aquí, tu reloj, cómo no le voy a tener, si te tengo en mi mente, y en mi corazón, le tengo aquí guardado, como oro en paño, y, y le tengo aquí, puesto, para que no, para que no, para que no se estropee, y no se caiga, bueno, vamos a ver, me dice Raquel, que su hija Nuria, quiere ser veterinaria, de ganado mayor, mira, dicen que busque, es más en el plástico, la leche de la nave, que no se te olvide, que no Laureano, que ahora voy a buscarla, mira, ya se me había vuelto a olvidar, bueno, la historia, es que hoy en día, muchos, de los veterinarios, que salen de la facultad, lamentablemente, se dedican, quieren ser funcionarios, porque todo el mundo, en este país, quiere ser funcio, nadie quiere emprender, nadie quiere, tener su propio, nadie quiere ser autónomo, en definitiva, nadie quiere ser autónomo, todos quieren ser funcio, entonces estudian, y los veterinarios, pues van a sanidad, van a, al gobierno, bueno, pues tienen varias salidas, y aquí en Cantabria, hay un problema gordo, y el problema gordo, es que, no hay veterinarios de campo, aquí en la comarca de la zona, estamos bien, porque está la cooperativa, de Valles Unidos de la zona, que tiene 8 o 10 veterinarios, luego hay veterinarios por libre, pero no hay veterinarios en Cantabria, de hecho, en el ayuntamiento de Valdáliga, el propio ayuntamiento, a través de una asociación, o no sé muy bien, cómo es la historia, han tenido que contratar, un veterinario, para que dé servicio, a sus ganaderos, porque no había veterinarios, entonces, el veterinario, de grandes animales, el veterinario clínico, el veterinario, que hace un parto, el veterinario, que hace un cuajar, el veterinario, que asiste, una enfermedad, de los animales grandes, pues ahora mismo, está muy cotizado, porque no hay veterinarios, no hay, y luego hay otro problema, que los ganaderos, de aquí, andan mal, entonces, cuando llaman al veterinario, cuando la cosa está ya, muy jorobada, pero muy jorobada, y, ¿cuál es el tema? Pues que, si no hay trabajo, pues evidentemente, te dedicas a otra cosa, bueno, vamos a ver, que nos ha mandado, Raquel, hecho por ella, que me ha dicho, que esto lo ha hecho ella, vamos a ver, las cositas, que tenemos aquí, bueno, a ver, que no se quede, nada dentro, vamos a abrir, el paquete, bien, que no se quede, nada dentro, bueno, aquí ya no hay nada, bueno, pues mirar, que llavero, con la bandera, de España, nos manda, Raquel, desde La Rioja, y aquí tenemos, una bolsita, vamos a ver, que nos manda aquí, a ver, ándale, bueno, 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 que contento, se va a poner, que contento, se va a poner, el veterinario, esto es pa un pete, esto es pa el chupete, de nuestro sobrino, que van a hacer, el mayo, que contento, se va a poner, el veterinario, bueno, no os imagináis, cada vez, que le llega algo, para su sobrino, es como que es el padre, y le digo yo, que es sobrino, que no eres, que no es, que tú ya tienes una hija, y dice, es como que es mío, bueno, pues mirad, para, para nuestro sobrinín, eh, para, nuestro sobrinito, muchísimas gracias, muchísimas gracias Raquel, es un pedazo de talle, y bueno, vamos a ver este, bueno, y aquí tenemos, otro, hecho a mano, que viene desde la Rioja, para un futuro ganadero, que está en el vientre, de su madre, y en el corazón, de toda la familia, bueno, pues nada, esto junto, con los chapitos, esto junto, con los chapitos, se lo va a llevar, mañana tendremos que ir a campo, así que esto, se lo llevaremos, mañana, a los futuros papás, y daros las gracias, por todas las cosas, que nos hacéis llegar, daros las gracias, por estar cada noche, con nosotros, por compartir nuestro, por dejarnos vuestros comentarios, por compartir nuestras publicaciones, por vuestras palabras, de apoyo, de cariño, de ánimos, de, y todo lo que nos, y todo lo que nos aportáis, que es muchísimo, Marta, hoy no cenas, Chelo, hoy no tengo ni hambre, tengo tal disgusto, con lo de la lovina, que es que no tengo ni hambre, así que hoy no, no voy a cenar, no tengo ganas, ni de cenar, ya os digo que, hoy me he llevado un palo, pero un palo tremendo, tremendo, yo que la he visto, mirad, mirad, ha sido, cuando la he encontrado, yo me quería, no sé si, no sé ni lo que me quería, no sé ni lo que pensaba, y encima, y encima Rubén, y encima Rubén no está, bueno, vamos a ver, qué nos falta de hacer, qué nos falta de hacer, nos falta ir a buscar la leche, así que nos vamos ahora mismo para adentro, a buscar la leche, a buscar el calostro, para meterlo, ¡ay! el cartel, que se me, que se me cae, este pedazo cartel, que le vamos a colgar ahí arriba, este pedazo cartel, que nos han hecho con todo el amor, y con todo el cariño, esa niña con 14 años, que va a ser veterinaria, pero hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho, es muy importante, y ya, huele como a quemado, no sé, seguro que, hay algún jardín por ahí, bueno, vamos, a entrar, mirar, mirar, que me decís, Marta, y las vacas, cuando se tumban, pues mirar, 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 ya están, tumbadas una pila, mirar, mirar, ¿veis? cómo están tumbadas, ¿eh? descansando, durmiendo, mirar cómo están de tumbadas, qué maravilla, ¿veis? todas tumbadas, las veis, que me decís, Marta, ¿y cuándo se tumban las vacas? pues ya lo veis, se tumban para dormir, vamos a coger la marmita, que la tenemos aquí, y nos vamos, que nos vamos, a ver si tenemos suerte, y esta noche no nos toca, no nos toca estar en, en vela, ¿eh? mirar, cómo están, las veis, todas tumbaditas, felices, durmiendo, mirar, estas también están tumbadas, ¿veis? que a veces me decíais, Marta, ¿cuándo se tumban las vacas? bueno, pues ya las veis, las habéis visto de pie, las habéis visto, las habéis, aquí las habéis visto, de todas las formas, ¿eh? mirar, hay más tumbadas, aquí los bueyes, mirarles que tranquilos, están ahora con la tripa llena, ¿eh? no como cuando vengo, a darles de cenar, que empiezan a mover la cabeza, y es gorda, bueno, vamos a apagar luces, apagamos luces, las dejamos tranquilitas, y vamos a ir pensando, vamos a ir pensando, a ver, cerramos puerta, a ver, ahora, ahí está, cerramos puerta, quitamos llaves, y nos vamos, nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? nos vamos a ir despidiendo, no sé qué hora traemos, ¿qué hora traemos? ¿qué hora es? es que a mí con el móvil no me sale la hora, y las, y los relojes dices, marca que tienes dos relojes, sí, sí, pues claro que tengo dos relojes, pero dos relojes que se atrasan, que no funcionan las pilas, o no sé qué coño les pasa, pero los relojes no me dan la hora, el uno marca las 11 y cuarto, y el otro las 6 menos 20, entonces, no sé qué hora traemos, no sé qué hora traemos hoy, bueno, pues nada, bueno, vamos a ir dando las gracias, lo primero, gracias a todos, por estar cada noche con nosotros, recordar, que aunque no hayamos hecho cena, tenemos el país más rico del mundo, tenemos el mejor país de todo el mundo, aunque esté gobernado por los peores, es una opinión, desde mi punto de vista, como autónoma, y como ganadera humilde, es lo que os puedo decir, y nada, daros las gracias, pues eso, por cada comentario, por cada palabra de apoyo, por cada palabra de ánimo, por vuestro cariño, por vuestros detalles, por vuestros regalos, es que no tengo palabras, para daros las gracias, por todo lo que nos aportáis, tanto a Rubén, a mí, y a la ganadería Valdelmazo, y no solamente a la ganadería Valdelmazo, porque mi ganadería, es una humilde ganadería, y como mi ganadería, hay muchísimas ganaderías, por toda España, y hay unos ganaderos, y hay unos profesionales, y unas, y unas profesionales tremendas, no sé si sabéis, que en Cantabria, que en Cantabria, casi el 50% de las ganaderías, la titularidad de las ganaderías, de esta tierra, son de titularidad femenina, son las mujeres, las que están al frente de la ganadería, lo mismo que yo, evidentemente, ayudadas, por sus compañeros, solo había una ganadería, una ganadera, que yo conociera, que no estaba ayudada, por un hombre, y era la que se nos fue al cielo, Teresina, mi amiga Teresina, esa tenía unos cojones, como un caballo, y esa sí que estaba, esa sí que estaba sola, pero sola requete sola, y la mi pobre está en el cielo, pero en el corazón de muchos, que dejó una huella muy grande, en esta tierra, bueno, recuerda el cambio de horario, ¿cómo que el cambio de horario? ¿Cómo? De eso no me he enterado, Marta, gracias a ti por estar ahí, estamos esperando noticias de la lobina, pues ahora cuando llegue a casa, si queréis ahora cuando llegue a casa, nada, en diez minutos, no, en cinco minutos, a casa tardo en bajar, nada, andando tardo cinco minutos en bajar, ahora os enseño, y vemos a ver lo que tal, ¿cómo que cambio de hora? ¿Hoy cambian la hora? A ver, por favor, contadme, hay que cambiar la hora, ¿a qué hora? ¿Para adelante o para atrás? Buenas noches, Marta, me dice Mimi, esta noche hay que adelantar los relojes una hora, no mejoro, veis que encima voy a dormir una hora menos, qué desastre, qué día, qué desastre que se acabe ya, empezó el día a las tres y media de la mañana, aquí de guardia con la pasiega, a las cinco y media empezamos con la, con el, con el parto, y ahora me decís que encima tengo que dormir una hora menos, joder, podían cambiar la hora otro día, no, tiene que ser hoy, Antonio Espinoza dice sí, hoy a las dos son las tres, o sea, que si ahora son las doce es la una a la mañana, qué desastre, qué desastre, qué ruina, qué ruina, esto es la ruina total, bueno, pues nada, me voy para casa que tengo una hora menos que dormir, encima, yo que estoy hoy súper cansada, encima me decís que tengo que dormir una hora menos, yo de eso de que, yo de eso no me había enterado, bueno, pues nada amigos, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo, el nombre de Rubén, aunque no esté, muchísimas gracias por todo, y recordar que somos el país más rico del mundo, recordar que sin vacas no hay paraíso, que entre todos vamos a hacer esta resistencia rural, para mantener vivos los pueblos, vivas nuestras tradiciones, y poder producir alimentos para poder dar de comer a la sociedad, y que arriba, que arriba las mujeres rurales, que arriba los hombres rurales, que arriba nuestros niños rurales, y nuestras niñas rurales, y que viva España, y viva los españoles, y viva la caza, y viva los toros, y al que no le guste, yo lo siento, pero que respeten mi libertad individual, para ir y hacer lo que me dé la gana siempre, respetando a los demás, que yo respeto lo que hacen los demás, y si no lo comparto, pues no lo hago, y ya está, así que, un beso enorme, si queréis, ahora mismo somos 1753 personas en línea, ahora mismo bajo a casa, y vemos a ver cómo está la lobina, os espero que os conectéis, y os enseño a la lobina, así que, me voy corriendo para casa, y ahora enseguida conectamos, para ver cómo está la lobina, un beso enorme, y gracias, gracias.